Te cae peor, Sian 62%, Ricardo 38%, o sea, vamos con Sian porque es el que cae peor. Pues resulta que Sian Chong, Juan Chong, está tratando de limpiar su imagen, ¿no? O sea, está tratando, ya, primero te acuerdas que le pusieron esa dinámica de las fotos, que no fue dentro de la casa, sino le pusieron afuera para que llorara, ¿no? Esa fue una de tantas, ¿no? Sí. Y luego ahora subió esta foto, mira, y tú dirás, Alexito, ¿y qué tiene esa foto? Yo cuando la vi dije, ¿es Photoshop o qué es? Pues que anda en el camión, en el metrobús, ¿no? No sé. Según yo en el metrobús. Ajá. Pues se subió el camión, pues el metrobús también es un camión, ¿no? Sí. Y entonces que se subió al camión y subió la foto como diciendo, aquí está, estoy en mi momento más humilde. Ajá. Y entonces uno se pregunta, ¿en serio él cree que por subirse al camión le vamos a pasar todo lo que dijo de Gala? Qué ridículo, pues si lo que le pagaron en la casa no le alcanza ni para el Uber, ¿o qué? ¿Sueldazo? Pues sí. ¿Sueldazo? Y aparte ya supimos que viene de buena posición económica de la familia. Ajá. Ya supimos que le pagan muy bien como actor. Es decir, como, ¿por qué te vienes a vender una historia de Mariana del Barrio? Pues sí. O sea, ahora ya resulta que ya se nos volvió pepenadora. No, 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 no. Pero mira con sus lentazos de marca. Ah, y aparte, la gente en la Ciudad de México, tengas el trabajo que sea, la posición económica que sea, puedes usar el metrobús súper bien. Ajá, o el metro. Ajá. No es exclusivo de gente pudiente. Ajá. O sea, todos los niveles socioeconómicos. No, de gente que no puede, más bien. Ajá. Ah, perdón, sí, cierto, sí. O sea, ahora sí que hay de todo. Y hay gente que luego no tiene tan buena posición, pero tiene que usar Uber. ¿Pero qué nos está tratando de decir con subirse al campeón? Pues eso. Ay, que soy igual que ustedes. Ya. Macos. Pues de que ya es María Mercedes. No, de que no tiene trabajo, por favor, denme trabajo. Pues es que, ¿cómo? ¿Por qué subió esto? ¿Cómo para? ¿Cómo con qué? ¿Cómo por? ¿No? Pues sí. No lo encuentro yo una lógica. ¿Alguien le encuentra una lógica en el chat? De que el Juan Chonk anda en el camión. Sí, aquí hay una lógica. Se han inventado ridículas. Gracias, Eugenia. Qué onda con el cumpleaños otra vez. Mi toma, nos dice por aquí. Ay, Dios mío. Cuidado en el camión. Ahí escupí. No se agarren escupitazos. Oye, si es cierto, no le va a andar escupiendo al chofer. Juan Chonk está dando lástima con cada cosa que hace, solo se hunde más. La humildad es auténtica y él no tiene nada de humildad, dice Alberto. Hola, Alberto. Tiene que trabajar, generar dinero. ¿Por qué se le ocurrió? ¿Por qué se le ocurrió? No hagan historias. Bueno, pues bueno, también a lo mejor. También porque... Tú a mí no me mandas, Tony. Tú a mí no me mandas. Tú a mí no me mandas. Tú a mí no me dices cómo pensar. Sí, o sea, dice, no se hagan historias. Tú a mí no me mandas. Déjame mis historias. Déjame vivir. Déjame vivir. Sí, Keanu Reeves, que viaja en el metro, es una estrella, dice DC. Ah, sí. Que viaja en el metro. Sí, y este, el, 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 el que hace teatro en Broadway. Ay, en Nueva York es muy común que los famosos andan en el metro. Sí, porque es más fácil el trayecto, más rápido. Trasladarte. Trasladarte es pum. Cada vez cae peor, dice por aquí Aloncé. Liebre es malo de Malolandia, dice la princesita. Ay, Dios. Ja, 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 dice Tony. Ahí está. Se me hace que es un William Valdés Doe. Ay, Dios. Dice Marlén. Ok. Bueno. Vivimos de hacer historias. Sí, ¿cómo que no se hagan historias? Es como cuando uno dice, no sea chismoso. No sea chismoso. No, 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 no. No vengas a decirme que no sea chismoso. Váyase al canal de López Óriga, ahí no le van a dar chismes. Ahí hasta ellos son chismosos. Se vería mejor tomando un avión a Cuba. Ay, no, tampoco, ¿no? Es inventada misión, los amo, de esos saltillos de arriba. Ok. Ya vámonos. Ya nos vamos. Gracias a todos los que nos acompañaron en nuestras cuatro transmisiones. Hasta mañana. Hasta mañana, claro. Y ya no. Claro. Gracias.